Sergio Ramírez y el vanguardismo Sergio Ramírez Mercado fue uno de los representantes más importantes del vanguardismo. Nacido el 5 de agosto de 1942 en Mazatepe, Nicaragua, que estaba a sólo 45 minutos de la capital, Managua. Fue el segundo hijo de cinco del matrimonio entre Pedro Ramírez y Luisa Mercado. Estudió en el Instituto Juan José Rodríguez en Ginotepe, que era dirigido por su madre. En 1959 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de León. Durante sus años universitarios participó en movimientos estudiantiles y fundó la revista Ventana en 1960 junto a Fernando Gordillo. En esta revista publicó su primer relato, El Estudiante, con el que dio inicio a su carrera literaria. Ramírez citó, El estudiante que llega del pequeño pueblo a esta ciudad y de repente ve su sueño de ser abogado interrumpido. Porque al padre lo mete en preso en una rebelión contra Somoza y tiene que regresarse a su pueblo, que es lo que pasaba con muchos estudiantes. Entonces yo ocupé este tránsito mío para escribir esta historia. Luego, en 1963, Ramírez publicó el primer libro, Cuento Editorial Nicaragüenses, Managua, en la revista Ventana. Y al año siguiente se graduó con el título de Doctor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de León, con medalla de oro Premio de Mejor Estudiante. Ese mismo año se casó con la socióloga Gertrudis Guerrero Mallorca, con la que tuvo tres hijos, Sergio, María y Doren. A finales de ese 1964 se mudó a Costa Rica, donde vivió por 14 años, dirigió la revista Repertorio y ejerció varios cargos políticos. En 1968 fundó la editorial universitaria centroamericana EDUCA. En 1977, al volver a Nicaragua, encabezó el Grupo de los Doce, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles, que apoyaban el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en lucha contra el régimen de Somoza. En 1979, al triunfo de la Revolución, integró la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Fue electo vicepresidente en 1984. Desde el gobierno, presidió el Consejo Nacional de Educación y fundó la editorial Nueva Nicaragua en 1981. En 1996, se retiró de la política para retomar su vida de escritor. Desde 2013, preside el Encuentro Anual de Literatura Centroamericana. Cuenta que propicia el intercambio entre autores de la región y resto de países de habla hispana. Entre las novelas más importantes se encuentran Sara, Un Baile de Máscaras y Margarita Salín de la Mar. En conclusión, los grandes logros de Sergio Ramírez lo posicionan entre los más grandes escritores nicaragüenses.